Yo soy algo a morir Y yo siempre puse un chamuyo De ese micro no te bajaste Todos los putos saben cuándo es todo Que no se trataste Y en su barrio queda guarde Si no freno nunca se lo compraste A la gente la dejaste Y no tienes aguante El público allá matadero Siempre vengo que a tu bebé Pa' tu prima la feta va a estar Correa los villeros Y al equipo del pedrino Que este año nos regalen ascenso Vamos, vamos, la turquero Que este año nos regalen ascenso Que este año nos regalen ascenso Que este año nos regalen ascenso Yo soy algo a morir Yo siempre puse un chamuyo De ese micro no te bajaste Todos los putos saben cuándo es justo No te plantaste De su barrio queda guarde Si no freno nunca se lo compraste A la gente la dejaste A la gente la dejaste Y no tienes aguante A la gente el público allá matadero Siempre vengo que a tu bebé Pa' tu prima la feta va a estar Correa los villeros Y al equipo le pedimos Que este año nos regalen ascenso Vamos, vamos, la turquero No te va a ser No te va a ser